Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores de esta comisión permanente. Amigos de los medios de comunicación, con fundamento en los artículos 58 y 59 del reglamento para el gobierno interior del Congreso de los Estados Unidos, hacemos uso de esta tribuna para hablar a favor del dictamen con punto de acuerdo en materia de seguridad pública al tenor de las siguientes consideraciones. Legisladoras y legisladores, en pasados acontecimientos hemos observado cómo los policías tienen que conseguir apoyo legal y económico cuando por acciones que se corresponden con el cumplimiento de su deber, entendido como la salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, algún delincuente resulta lesionado o bien pierde la vida, ya que los miembros de las fuerzas policiales no cuentan con un seguro que cubra las acciones inherentes a su compromiso con la sociedad. En México, sólo las fuerzas federales cuentan con seguro de responsabilidad civil y estos cubren el apoyo legal y financiero para que todos los asegurados de las fuerzas policiales federales, no sólo para sí, sino también para cuando alguna autoridad judicial determina si existe precisamente responsabilidad del uniformado por algún caso aislado de uso desproporcionado de la fuerza, vaya desde esta tribuna nuestro reconocimiento al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, así como a todos y cada uno de los funcionarios que estudiaron y dieron que se diera este contrato para darle la certeza y garantía a los elementos federales. Visto desde otra óptica el que las fuerzas policiales no cuenten con cobertura financieras para su personal cuando ellos tienen algún hecho que enfrentar legal o cuando se enfrentan a algún delincuente que llega a ser lesionado, estos son remitidos a la autoridad correspondiente, pero ellos están desprotegidos y esto inhibe que los elementos policíacos cumplan debidamente con su deber. Esto es importante porque hemos visto casos en donde los elementos han tenido que recurrir a la sociedad para buscar apoyo o algunas partes jurídicas. No obstante, las fuerzas policiales cuentan con un seguro de vida, el cual es efectivo al momento del lamentable fallecimiento del servidor público dentro de su deber. No cubre gastos legales o pagos de fianzas con los que se protegería a los elementos de las diferentes corporaciones policíacas del país. La carencia de seguros de responsabilidad civil puede ser vista como una condicionante de la adecuada prestación del servicio de seguridad pública que los estados están obligados a proveer a sus habitantes. Esta circunstancia es aún más notable en el ámbito de las corporaciones policíacas de los estados de la República, en donde en algunos casos los elementos de las fuerzas del orden no cuentan ni siquiera con aspectos mínimos para su desarrollo personal y tranquilidad profesional. Razones por las cuales es altamente recomendable que tanto las fuerzas federales como las estatales lleguen a cabo las acciones necesarias para contar con este tipo de seguros. Compañeras y compañeros legisladores, por las razones que acabo de exponer es que me permito solicitar el voto de ustedes para hacer posible este punto de acuerdo. El punto de acuerdo único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los estados de la República y al Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades puedan contratar con las aseguradoras correspondientes el seguro de responsabilidad civil para que sus fuerzas policiales estén protegidas tanto legal como financieramente y no tengan que pagar con recursos propios los gastos a que hubiese en caso de algún accidente laboral en el que se vean expuestos durante el cumplimiento de su deber. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.